¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que estaré en este momento sin querer, te digo adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Y con todo mi amor y con todo y mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu amor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu adiós Pero qué maravilloso y qué maravilloso y qué maravilloso Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que estaré en este momento sin querer, te digo adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor